Vamos ahora a la libertad en el centro de salud, en un centro de salud permanece cerrado a pesar que fue inaugurado hace dos años nada más. La Contraloría iniciará una investigación al comprobar el abandono de este establecimiento. Los ambientes lucen sucios, con telarañas en las paredes y equipamiento médico sin utilizar. Así se encuentra el centro materno infantil del centro de salud sagrado Corazón de Jesús, inaugurado hace dos años. A pesar de la millonaria inversión, esta obra nunca pudo ser utilizada. Incluso algunos equipos aún tienen los lazos de la ceremonia de inauguración. El director del establecimiento aseguró que la municipalidad nunca transfirió formalmente la obra. Falta de entrega oficial, segundo lugar porque no hay las condiciones de la luz trifásica para que funcionen los equipos. En tercer lugar, no hay personal. Lo mismo ocurre con esta ambulancia, guardada durante los dos años porque fue entregada sin tarjeta de propiedad, placa ni SOAT. Funcionarios de la Contraloría General de la República comprobaron el abandono del establecimiento en la Semana de Fiscalización de los Centros de Salud en la Libertad. La universidad tiene que verse si o liquidada y transferida. Y si no, vamos a ver quién ejecutó el nivel de responsabilidad que le puede. El órgano de control público iniciará una investigación para determinar las responsabilidades. Gracias.